Música Ay que tranquilidad es estar en la casa, verdad Aileen? En la guarida, si Oye me gusto mucho la muñeca que trajiste del parque ¿Cuál muñeca papá? Una que está ahí en la silla, ¿A poco no la trajiste tú? No papá, yo no lo caje Ay, vente, hay una muñeca hechizada allá adentro, córreme Espérate, allá están los zombies, vienen por nosotros, son bastantes Ahí están los zombies, miren para que nada, son bastantes No, ahorita lo usamos para correr más rápido Brains Super Brains Super Brains Que miedo, son varios zombies diferentes Son huevos Música Abraines Bá UNLA Super Brains Super Brains Brains, brains 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 K K K K K K K K No necesito nada, ¿por qué esos zombies son así? No sé Son zombies fantasmas Ay, córrele Encontramos unas plantas Ahora sí, esos zombies no nos van a poder ganar No, porque las plantas son inglesas Sí, vamos a ganarles No me hace nada ¿Sabes qué? Esos zombies fantasmas están siendo atraídos solamente por algo Por esa muñeca hechizada Vamos a encargarnos de ella, ¿ok? De vuelta a la casa Buried brains Yeah, super Brains are superior Brains, brains, brains Brains Ok Am ay bueno pues ya quedó la muñeca empaquetada y de vuelta para su lugar de origen y que bien quedó ese muñeco pelirrojo que dejaste en la silla en su lugar ¿cómo te trajiste ese muñeco? ¿gú? ¿gú? ¿y... ¿me dices tengo rápido que es en su lugar Jersey para aquí? No me gusta. Lo que tiene. O sea, la llamadera es tu. Sí. Que parece como saber. ¡Ay no! ¡No vayan a salir zombis aquí! ¿Se acabó? Sí, ya se me ha acabado. Sí, estoy bien. ¿Ya ven? ¿No siempre que digo que van a salir zombis, salen zombis? ¡Ándeles! ¡Caminen juntas! Aileen, junto a Bárbara. No nos salieron zombis por primera vez en todos los capítulos de Plantas contra Zombis. No nos salieron zombis. ¿Les salieron zombis, niñas? No. Muy bien. Aileen, ¿te salieron zombis? Sí. Claro que no, no seas mentirosa. Tres semanas después. ¡Cáles de Bárbara! Estamos contentos porque no nos salieron zombis. Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde. ¿Qué hace, babá? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está acá? ¿Qué hace más? Sobrina, ¿todo bien? Bien. Muchos meses después. Eso, ustedes pueden. Denle. Denle, al cabo es de tarde y todavía no salen los zombis. ¡Mira! ¡Delicito! ¡Ahí vienen los zombis! ¡Déjame les digo a las niñas! ¡Papá, vienen zombis! ¡Papá, vienen zombis! ¡Ahí vienen los zombis! ¡Tenemos que escapar de ellos! ¡Dale para allá! ¡Papá! ¡Barbarita, ven! Seis hojas y media después. ¡Ahí vienen los zombis! ¡Córranle para allá! ¡Para allá! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No me alcancen los zombis! ¡No me alcancen los zombis! ¡Tío, vente para acá! ¡Ahí voy! ¿Qué pasó, niños? ¿Qué pasó? ¡No quiere comer unos zombis! ¡Papá, le pones que desango allá! ¡A mí no hacen nada! ¡A ti no te hacen nada aquí! ¡A mí no se nos mandó a los zombis! ¡Ah, se lo comió a los zombis! ¿Viste lo que le pasa a los niños que no le tiran a uno de los zombies? Vente, vámonos Ahí vienen los zombies que se comieron al niño Mira, yo voy a poner una planta Y tú pon otra ¡Listo! ¡Eso! ¡Les están ganando! ¡Ay, unos perros! ¡Oh! ¡Ya les ganaron! ¡Gracias! No nos salieron zombies en el cine, pero sí nos salieron en el parque ¡Vamos a festejar! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene un clima bien feo Y allá vienen los zombies Tengo que ayudar a Barbarita ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no! ¡Andan zombies por aquí! ¡Tengo que decirle a Aileen que nos escapemos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hay que escapar! ¡Yo me voy a ir por allá! ¡Yo me voy a ir al juego! ¡Todo me para allá! ¡Sí, ok! ¿Qué? ¡Ay no! 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 No, las abejas no pueden picar abajo. ¿Por qué? Las abejas no pueden nadar, Ailín. ¿Sientes que algo te pica? Sí. ¿A lo mejor son zombies? No son zombies. ¿Segura? Segura. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Hay muchos zombies por aquí. Tengo que averiguar de dónde están saliendo. ¡No! Ailín, me deciste de los zombies. ¡Les gané! ¿Me hubiera salido de la alberca igual que tú? Pues esa también hubiera sido una posibilidad. Bueno, vamos a bailar. Celebración. ¡Vamos! Nos están siguiendo los zombies, Ailín. ¡Hay que escapar! ¡No, apaga eso! ¡Nos van a ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡A ese bosque! Estamos en el bosque y hay mucha oscuridad y hay zombies por doquier. ¡Ay, qué miedo, papá! ¡Vente! ¡Vámonos con cuidado! ¡Sí! Los zombies están saliendo los zombies porque justamente es de noche y nos perdimos, Ailín. ¿Y a dónde vamos, papá? Pues se me hace que vámonos para allá, ¿dónde se ven menos zombies? ¡Apúntales! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay, qué miedo! ¡Apúntales! Nos están persiguiendo los zombies todavía y nos van a alcanzar. Ailín, hay que poner unas nueces para que alenten el camino de los zombies, ¿ok? Sí. ¿Lista? Bueno, voy yo. Ahora tú pon otra. ¡Eso! ¡Ahí vienen! ¡Vámonos! ¡Ay, Ailín! ¡Son muchos zombies y nos están persiguiendo! ¡Tenemos que correr! ¡Vente! ¡Córrele! ¡Vámonos! 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 ¡Son muchos! ¡Y son muy rápidos! ¡No los podemos detener! ¡Qué bárbaros! ¡Ya deja esa arma! ¡Qué bárbara! ¡Córrele! ¡Nos están encontrando muy rápido! ¡Pero por qué siempre nos encuentran! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Bum! ¡Ajá! ¡Bum! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a cachijar! ¡Ailín! ¡Ailín! He perdido a Ailín, tengo que encontrarla. En ese edificio se oyen gritos de un niño. Voy a ver si es Ailín. ¡No! 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 ¿Qué pasó, sonido? ¿Qué estás haciendo aquí? Te abandonaron. Vente, yo te ayudo. ¿En qué sale el líder de aquí? Porque vienen muchos zombies. ¡Vamos más para arriba del edificio! ¡Vente! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr a la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos a correr! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí ¿Cómo le haremos? Bajando por su paréntesis ¿Bajando por esas escaleras? Sandro, tenemos que encontrar, tenemos que subir bien rápido estas escaleras, porque si no nos alcanzan los zombies, y hay unos zombies bien peligrosos por aquí, y nos pueden atrapar y nos pueden comer, Sandro. Y ahí está seco, ya no llegamos, porque ahí vienen los zombies, ahí viene el zombies, mira, con el plan para los soles, esa es la planta, esto, y eso, mira, aquí está la planta, vamos a dejar de tu casa, porque sigo con más zombies. Encontré a Sandrito, pero tengo que seguir buscando a Aileen, tiene que estar a salvo, este wey ya sabe cuidarse solo, pero tengo que ayudarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He perdido a Ailín No la encuentro Casi hasta puedo escuchar Su juguete favorito que me hartaba Y me hartaba No puedo escuchar como si estuviera A unos cuantos pasos Pues mi imaginación si se escucha Se escucha por allá Ahí está Te encontré hijita Te encontré Te tenía Te extrañé mucho Y también te quería Por favor apaga eso Qué tranquilidad Te extrañé mucho mi hijita Yo también Gracias Yo te extrañé mucho Pero Pero ya estoy aquí Y hay que luchar contra los zombies Que ahí vienen detrás de mí Rápido Vente Vámonos Allá están las X Ay no Este lugar está infestado de zombies Los zombies Los zombies Están coming Ash cuando les diga que me molestan mucho los zombies Este es un buen momento para una foto Me gusta tu cara de miedo Vamos a tomar una foto todas asustadas Venga Ok 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 ¿Cuál es el plan mani? Ay bien fácil ¿Cuál? Corran por sus vidas Nos tienen rodeados todos esos zombies ¿Qué vamos a hacer? Ay pero no hay problema No hay problema No hay problema Porque aquí están todos mis amigos los árboles Que ellos nos van a ayudar Ellos nos van a ayudar Y no nos va a pasar nada A ver Oye viste ¿Ya vieron? Ya vieron Eso amigo Dale Dale Vamos a celebrar Tenemos que ir por donde están los demás zombies Es que nos estamos ganando a todos Oye Cuidado Pasa 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 Y hasta nos habíamos olvidado de Bárbara Ailín, que aquí está con nosotros, ya acabamos el número 5, que bueno que ya nos salieron zombies, Ailín en los zombies, que vamos a hacer, ya nos quedamos sin plantas, ya sé, mira, toca, toca. Bueno, venga tú, venga ya. Oigan, con este episodio cumplimos 100 capítulos de Niñas Contra Zombies, sí, pásenle. Y queremos agradecerle a toda la gente que nos ve en YouTube, ¿verdad? Ajá. Gracias, díganle gracias y adiós. Gracias. Adiós. Cuidado, Superman, van a revelar tu identidad secreta, se van a dar cuenta que eres Clark Kent. No. En mi vida de que te levantas, te has estado leyendo cómics. No, hombre, luego se levanta a las 12 del mediodía. Uy, todavía peor, ¿sabes qué? Te voy a sacar allá afuera, te voy a sacar allá, para que te dé el solecito que hagas tantito color, nos vas a acompañar, ¿ok? Sí. Vash, está bien. Pero ya, ándale, ya, vámonos, vámonos, porque... Uy, no, es que me estresa. Es que, en Bibi, tienes que entender, o sea, tienes que salir a la luz que te dé el solecito para que a la luz que se le digan ya, y sí, es que no es normal, en Bibi, no es normal que te la pases así, todo el día, leyendo cuentos, y de que... Conmics. Pues, conmics, sí, qué aburrido. Mejor, mira, allá, vamos a jugar allá, sí, vamos, vamos a jugar. M-Bibi, ¿qué estás haciendo? Si ya habíamos quedado, ya no ibas a leer tus cómics. No, es cierto, yo había quedado que las iba a acompañar al parque, pero hasta ahí solamente las iba a acompañar con pocas. ¿Cómo me... ¡Ay, ay, ay, ay! Me quitas lo bonita, loquín. Ah, no, 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 no. Discúlpame, discúlpame bastante, mani, no, porque tú eres la más bonita, la más preciosa desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón. Si quieren vayan a jugar ustedes solas al parque Ahorita que yo termine de leerlo Yo las alcanzo, pero ahorita que termine Nos vamos a ir Pero vas a ver Que vamos a regresar bien divertidas Y tú no, tú te vas a caer toda aburrida Y nosotros vamos a estar bien divertidas Y tú aburrida Y nosotras divertidas Nosotras divertidas y tú aburrida Yo divertida y tú aburrida Es que te digo algo, Manny Te digo algo Es que está en Vivi, sí se la baña Pero sí se la baña, sí, pero no se la baña A mí se me hace A mí se me hace que es en Vivi Es una nerd, a mí se me hace que sí Es una nerd de ella Sí, yo creo que sí Oye, mira qué es eso de ella Vamos, vamos ¿Qué es eso? No, hombre Están bien padres estos juegos Yo nunca los había visto Nunca había... Uy, no Se da bien rápido Se da más rápido Sí se puede Sí se puede Se da más rápido Uy, no, hombre Están bien pesados estos juegos Son bien extremos Sí me gusta Sí me gusta este juego Me gusta mucho Me gusta bien padre Está bien padre Bien rápido, bien rápido Oye, Manny ¿Cómo lo hiciste para alcanzarme? Si yo voy bien rápido, mira Yo voy bien rápido, bien rápido ¡Loki! Esos no son juegos, Loki Estos no son... ¿Y qué son estos? ¿Qué son? Son aparatos para hacer ejercicio Ah, pues yo tengo otro dato Yo tengo otro dato De estos, estos juegos Son juegos Y aparte me divierten Y me gustan A mí me gustan Oye, pero ¿sabes algo? A mí se me hace muy rara La gente que está aquí ¿Qué gente? ¿Cuál gente? Ay, pues escucha Cómo le hacen Mira, escucha Parecen el vaquerito malandrón Ah, no, Manny No, Manny ¿Por qué la gente está tan loca? ¿Por qué está tan loca la gente? Elsa no es gente, Manny ¿Entonces qué son? Son zombies Ay, son los que te comen Te muerden, te muerden Son zombies, Loki Ay, te muerden Ay, corre ¡Corre! ¡Corre! Ay, Manny Dijiste que nos ibas a alcanzar ¿Qué les pasó? No querían venir bien divertidas Es que allá había unos Allá había unos Unos Dijiste que nos ibas a alcanzar